Mi papá jugaba con perinoles, trompos y gulufillos. Ahora me enseña a jugar a mí. También me enseña que la música venezolana es la más bonita del mundo. Las gaitas, las parrandas y los aguinaldos me gustan mucho porque en Venezuela llegan con la Navidad. También me gustan los tabores costeños, tocarlo y bailarlo. Mi mamá dice que así se me gastan las baterías. Música de Venezuela la conozco porque la quiero. Con A.T. trabajamos para el pueblo. Música de Venezuela.